Ingrid Coronado. Bueno, pues el rumor sigue de que Ingrid Coronado sí será la nueva conductora del matutino de Azteca, que cambiaría de nombre. Los rumores dicen que el programa se dejará de llamar Venga la Alegría, porque la marca ya no es tan icónica ni tan productiva para Azteca. Ya está bien quemada. Ya, ya se agotó la fórmula, se agotó el programa, tienen que... Se acabó la alegría. Ajá. Y ahora se va a llamar, según los rumores, Buenos Días México. Me gusta ese nombre, me gusta. Hace muchos años, cuando Azteca hizo su primer matutino, se llamaba Hola México. Ajá. Luego se llamó Cada Mañana, con Luz Blanchet. El primero era con René Franco. Luego Cada Mañana. Luego Venga la Alegría. Con Sello de Mujer también hubo uno. Pero no era matutino del principal, era el segundo. O sea, de ese ha habido otros. No, era Antecesora Venga la Alegría. No, no era Cada Mañana y de ahí saltaron a Venga la Alegría. Y ahora sería Buenos Días México. Entonces, pues mira, dicen que va Ingrid, dicen que va Marco Regil. Sí. Se habla de que tienen la propuesta dos personajes que se hicieron, pues, muy unidos en MasterChef. Mauricio Mancera, junto con Ricardo Peralta. Son, al parecer, las propuestas aquí, aquí, en primicia, se dijo que Pato Borghetti es el único que se queda. Esto lo dijimos nosotros desde la semana pasada, que Patricio Borghetti es la primera opción de Azteca, por un sinfín de razones que aquí también se comentaron. Entonces, bueno, pues ahora sería Buenos Días México y ellos serían los los encargados. Ahora, hay un rumor que a mí no me gusta. Hay un rumor que a mí en lo personal me parece que sería un gravísimo error, que es que el área de espectáculos lo harían los de Ventaneando, el equipo Ventaneando. Me parece un gravísimo error. Creo que estarían ahí. Adiós a Flor. Totalmente. Sí, yo creo que ese lugar seguiría, debería de seguir Flor Rubio. Me parece que Flor Rubio lo ha hecho muy bien, muy bien. Con notas diferentes a las de Ventaneando. Sí. Sería una repetidora de Ventaneando. Bueno, Ventaneando, bueno, no, porque ellos son primero, entonces Ventaneando sería repetido. No, y a ver, vamos a ser honestos, se va a llevar su mejor información a Ventaneando, no se la va a dar a Venga, no se la van a dar, bueno, a Buenos Días México, como se llame, no se la van a dar al matutino. Bueno, entonces, es mejor alguien independiente. Va a ser un segundón de Ventaneando. Eso. Alguien independiente está mejor, alguien como Flor Rubio. Pues es que de que dejen a Flor, Flor lo ha hecho bastante bien. Es que Flor es muy buena en su chamba, o sea, la neta. Hay cosas en las que no estamos de acuerdo porque está bien no estar de acuerdo, también está bien y también se vale. Pero es una mujer trabajadora, sí, 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 dedicada, enfocada, cero. De todos los que están ahorita en el. Cero huevona. En espectáculos en Venga la Alegría es la única que le sabe. Sí. Todos los demás le siguen la compuena. También Ricardo, este, ¿cómo es? Ricardo. Casares. Casares. Tiene una, este, una visión periodística, un olfato periodístico Flor Rubio. Esa señora sabe lo que hace, lo hace muy bien y ojalá y siga ahí. Sería un gravísimo error poner a un equipo que además ya siento yo que han dado lo que tenían que dar y que además van a darle migajas al matutino y no le van a dar prioridad. Entonces vamos a ver a Pedrito en la mañana, vamos a ver a Bisoño, vamos a, ah, no sabes a quién van a mandar, a Mónica y a Lina. Ah, Mónica Cazañeda está en todo, está en todo en Azteca. Salen cuatro programas a la vez. Salen cuatro programas a la vez. Salen cuatro programas a la vez.